Anda la luna de marzo con el lucero en el anca Anda la luna de marzo con el lucero en el anca Iluminando el paisaje como me gusta mirarla Y este aroma de vendimias me está penetrando el alma El sol dueño de la siesta alborotando el racimo Y el mosto que ella revienta con sus ganas de ser vino Y el mosto que ella revienta con sus ganas de ser vino Anda esta cueca bien regadita, bien regadita Tiene el color de las viñas bien moradita, bien moradita Y si la bailo una boca se me hace agüita solitaria y adentro pobrecita de la parra que se quedo solitaria pobrecita de la parra que se quedo solitaria tendrá que esperar un año Para vestirse de gracia tendrá que esperar un año Para vestirse de gracia pero resulta que el jugo Que nace de sus entrañas mañana es el vino nuevo mañana es el vino nuevo desde mi tierra cuyana Anda esta cueca bien regadita, bien regadita bien regadita tiene el color de las viñas bien moradita bien regadita y si la bailo una boca se me hace agüita no non no no pero una